¿Qué onda Jantoso? ¿Cómo andan? Acá de Faka estamos en una nueva video reacción como pueden ver estamos con FMK, Thiago, Lidkila y Roger King, yo sé que tú, oficial video ya salió hace unas 17, 18 horitas, o sea salió ayer pero no lo pude reaccionar porque últimamente youtube no me está avisando un carajo de las notificaciones, estoy suscrito pero bueno parece que no le gusta así que bueno cosas de la vida, si miro para allá es porque tengo dos pantallas y como pueden ver estoy en otro lado porque estoy en la Notebook, ya saben que cuando estoy en la Notebook estoy en otro lado, una cosa locos, ¿por qué? porque el pelotudo está jugando a Fortnite así que toca grabar acá, vamos a cerrar el orto y vamos a escuchar esta cosita Estamos acá en la fábrica guacho, nos metimos de cheto ¿El lit? Eso es difícil Ey, acción Uff, full facha Uy, 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 a ver, a ver, un flowcito Mira, a ver, mostrá ese piquete Toma Rey, teneme la cámara Que carajo Ojo del FMK Estamos acá, vinimos a la fábrica, estamos filmando, yo sé que tú Así que nada, nos vamos a meter que el litguila nos está esperando, nos va a matar Dale, 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 dale Escucha el lit ahí de frente Acá tenemos lo de la mudanza esperando hace media hora ¿Qué onda esa mudanza? Dale, dale, ahí bajamos ¿Qué mierda es esto? Bueno, ya arranca el temaikén Uff Uff ¡Gol! ¡Gol! Me recibe el reggaetoncito Me recibe el Thiago Entró Gold, por ahora el mejor es Thiago Una bestia El ritmo es Gold Siempre que no respondo a tu mensaje estás en la que te novas El leíste Se me puso encima como un satélite Uff No, me re sirvió eso Me re sirvió Vamos de vuelta Quiero un poco más de Roger Ahí va Ahí va Buenísimo El videoclip El videoclip muy bueno también Me recibe Debe ser Big One, ¿no? No sé, no oí Si decía en algún lado Porque siempre que no respondo a tus mensajes te hacen la que te enojas FMK Big One Ru 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 El King Baby Dímelo ¿Vas a ti, mami? Lead Kila Vení con el mundo, baby Que temazo que sacaron Obvio que en la caseta argentina Como rompieron Que lindo tema, Julio Hoy ya estaba bueno un Amari ahí Pero bueno Hoy sale un tema del Amari Con el de Kea Faltaba Kea ahí para romper todo ya Todos los de además de mí Y bueno, en Tuki Rompían todo Pero igual me recibió un muy buen tema La verdad Espero que les haya gustado la video reacción Si fue así le dejan un like Que sufríen Comparten Hoy van a tener también La video reacción de la Amari Con Kea Te necesito O algo así Se llama No me acuerdo Y avisarles que El sábado voy a estar haciendo un FCA 600 Va a estar de invitado Nats King Se lo dejo acá Por si no saben Vayan a buscarlo Es un capo El muchacho seguro Muchos lo conocen Y vamos a estar invitado El muchacho Vamos a hacerlo en Tasty Y vamos a jugar juntos Así que si quieren venir Especiales 600 Directo por acá A las 6 de la tarde Con el FCA En mi canal de YouTube Así que nada Aviso si quieren Venir un ratito Y si quieren saber más detalles Sobre el directo Que vamos a hacer un montón de cosas más Van a hacer 6 horas de directo Les dejo un videito Ahí al principio Y acá al final Cuando termina Hay recomendados Así que vayan a verlo Y no sean maricas Nos vemos en un próximo video O sea el de hoy Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!